Bienvenidos a Santa Cocina Mexicana. El día de hoy te voy a compartir cómo preparar un pollo en jitomatado. ¿Te ha pasado que abres el refrigerador y entras en pánico porque no tienes casi nada para cocinar? Pues acompáñame porque esta es una de las recetas más sencillas y deliciosas que podrás hacer en un 2x3. Suele pasar que cuando por varios días te enrolas tanto en tus actividades, llega un momento en que cuando te das cuenta no tienes casi nada para cocinar. Y lo peor es que todo pasa. Ya es tarde, en casa ya tienen hambre y algo tienes que hacer. Y tú sabes que como madres mexicanas nos las ingeniamos. Así que aquí te dejo este tip para facilitarte la vida. En primer lugar te recomiendo que siempre tengas pollo ya cocido y congelado. Por ejemplo, el pollo que vamos a utilizar en esta ocasión se puso a cocer días atrás. Pero en aquel momento solo utilicé la pechuga para preparar una deliciosa tinga. Entonces tuve la oportunidad de poner este pollo a congelar porque no pensaba guisar nuevamente pollo después de la tinga. Y bien, pues cuando hago esto separo las piezas del caldo. Las pongo a congelar exclusivamente las piezas de pollo. Y el caldo lo pongo en recipientes con tapa de aproximadamente de 500 a 600 mililitros cada uno y los que salgan. Esto me saca de apuros también cuando quiero preparar arroz. Y mira, esto fue lo que utilizamos. Tenemos aquí 8 piezas de pollo. Ya están cocidas, pero esas sí están hechas piedra. Están congeladas. Nuestro recipiente con caldo de pollo que tiene aproximadamente 600 mililitros de caldo de pollo. 8 jitomates. Ay, no son 6. 6 jitomates bien rojitos y están muy grandes de buen tamaño. Tenemos también chile chipotle, 4 ajos, unas 5 hojitas de laurel, una cebolla grande y pimienta. Esto es todo. Y obviamente un poquito de sal y si acaso consome de pollo en polo. Idealmente en esta receta hay que freír el pollo en crudo. Pero en mi caso ya lo tenemos cocido, congelado. En este caso era ya tarde, así que necesitábamos meterle velocidad y lo hicimos de esta manera. Chécalo. Vamos a comenzar por descongelar el pollo y esto va a ser rapidísimo. Mira, solamente lo colocas en una cacerola, obviamente donde quepa, así como está hecho piedra y también el caldo de pollo congelado. Aquí necesitamos nada más que la cacerola tenga una buena tapadera, que no se le escape casi nada. Ya una vez que hiciste que cupiera, le vamos a poner un chorrito de agua. Este es mínimo, solo lo necesitamos para que empiece a generar vapor. Y esto va a descongelar todo rapidísimo. Checa cómo va a ser. Lo dejamos a flama alta, tapamos nuestra cacerola y en cuestión de 5 minutos, mira, esto está perfecto para agregarlo a nuestro guisado. Durante esos 5 minutos en que esperamos a que el pollo se descongelara, vamos a picar los jitomates. Aquí no necesitamos que el picado o los pedacitos, pues, sean tan finitos como tú los quieras hacer. Así que los picamos perfectamente. Si te das cuenta, estos jitomates están súper bien para este guisado porque están muy maduros, están bien rojitos. Ojalá los puedas tener a la mano también así, bien rojos, para que el guisado quede de un color muy bueno. Una vez que tenemos todo el jitomate picado, pues lo vamos reservando para que lo podamos vaciar por completo en el momento indicado. Esta es la cantidad que resultó de picar 6 jitomates. Eso sí, no estarán tan pequeñitos. Yo te recomiendo que no escatimes con el jitomate porque, pues, es lo que le va a dar cuerpo a nuestro guisado. Y sí, de preferencia así, picados en cuadritos. No lo vayas a licuar porque finalmente es parte de la consistencia. Y ahora pasamos con la cebolla. Esta también picada en cuadritos. No necesitamos que sean tan finos los cuadritos. Puedes incluso ponerlo en julianas o en rebanaditas, como tú quieras. Pero en este caso la vamos a poner picada. Estamos utilizando la cebolla completa. También, si tú quisieras utilizar más cebolla, adelante. Y listo. La reservamos también y ahora vamos con los ajos. Yo te recomiendo que utilices ajos frescos. Pero ya en el último de los casos, si es necesario, pues, puede ser hasta ajo en polvo. Los ajos puedes picarlos finamente. En este caso yo los voy a partir no tan finos porque vamos a utilizar una prensa de ajos o un machacador de ajos. Pero como te decía, si simplemente quieres picarlos adelante. Aunque no te quede tan finito, no pasa nada. No se van a notar. Y bien, pues, teniendo todo listo, nos vamos a pasar a la estufa para comenzar. Aquí tengo también los chiles chipotle. Esto, si te das cuenta, no les hemos ni quitado las semillas ni los hemos picado. A mí me gusta ponerlo directamente ya en el guisado y ahí deshacerlo. Como solamente voy a poner dos porque es lo que había, no le voy a quitar las venas. Quiero que esta vez sí aporten su sabor. En una cacerola grande, ya obviamente caliente, vamos a poner un poco de aceite. Recuerda que no es necesario poner tanto aceite. Lo que tú consideres está bien siempre y cuando cubra ligeramente el fondo de tu cacerola. Esperamos un momentito hasta que el aceite ya se mueve ligerito por tu cacerola. Es decir, que ya está bien caliente para comenzar. En primer lugar, vamos a poner la cebolla. Y ya sabes, movemos y movemos hasta que empiece a tornarse transparente. Aquí tenemos la flama en alto, así que esto va a ser muy rápido. Y una vez que notamos que nuestra cebolla empieza ya a zancocharse, que ya está un poquito transparente, pero eso sí, sin que se te queme, en ese momento vamos a poner los ajos. Normalmente la cebolla llega a este punto de zancocharse en unos dos a tres minutitos. Es relativamente rápido, solamente asegúrate de no dejar de mover para que el proceso sea parejito. Y bien, pues como te decía, andamos deprisa. Así que para poner o agregar los ajos a nuestra receta, yo lo voy a hacer con una prensa de ajos. La verdad, no sé. Cuando se trata de picar ajos, pues tiene su complejidad. No estoy muy segura de cuál es el método más rápido. Picarlos a mano, utilizar una prensa, utilizar el picador de cuerda que hemos utilizado en otras ocasiones. Hazlo como mejor te convenga. Y como te decía, si es de plano necesario, puedes agregar ajo en polvo. En ese caso, no debería ser en este momento, sino ya que tengas todo integrado. Y bueno, pues vamos agregando el ajo aquí sí lo más rápido posible, porque tú sabes que el ajo se quema rapidísimo. Entonces, pues una vez que lo tenemos ya integrado, continuamos moviendo aproximadamente por un minuto, minuto y medio. Tú te vas a dar cuenta cuando el ajo también empiece a dorarse y seguimos. Aquí, como puedes apreciar, ya se nota un tono un poco más doradito, tanto en el ajo como en la cebolla. Y es entonces el momento de agregar el jitomate. Vamos a vaciarlo todo en este momento. Aquí sí es muy importante que la cacerola donde vas a preparar sea suficientemente amplia, pues para que no batalles. Seguimos con la flama en alto. Así que vamos a integrar rápidamente y a mover constantemente. Aquí no te preocupes porque se nos pueda deshacer el jitomate, es lo que queremos. Que conforme se vaya cociendo, se vaya sazonando. Y aquí pues lo que queremos es básicamente integrar todo. Una vez que lo tenemos, vamos a aprovechar para poner nuestras hojas de laurel. Aquí son aproximadamente 5 las que vamos a agregar. Ya dependerá de tu gusto porque hay regiones donde las hojas de laurel son muy grandes. Y vamos a agregar también una cucharada de sal y un poco de pimienta. En cuanto a la pimienta, pues mira, también es una rociadita. Yo te recomendaría que si la vas a medir con una cuchara cafetera, pusieras solo la puntita de la cuchara. A mí me gusta hacerlo así, una espolvoreada por todo el guisado y eso es todo. Continuamos agregando media cucharadita de consomé de pollo en polvo. Media cucharadita de consomé de pollo en polvo. Y enseguida vamos a poner los chiles chipotle. Como te comentaba, es lo único que tengo de chiles chipotle. Así que se los voy a poner todos y ya después los voy a deshacer ahí mismo. Así que una vez que tenemos estos ingredientes, volvemos a integrar. ¿Te das cuenta qué fácil y rápido va quedando esta receta? Tú sabes que algunas veces nos pasa esto, que no tenemos muchas cosas de qué disponer tanto en el refrigerador como en la alacena. Pero de que algo encontramos que le aporte sabor a nuestro guisado, lo encontramos. Así que pues yo te recomiendo, te paso este tip de este guisadito tan sencillo y sabroso para cuando estés deprisa o haya poco, poco en el refrigerador a qué recurrir. Y bien, pues ya con todo bien integrado, vamos a tapar por unos 15 minutitos. Aquí lo que queremos es que el jitomate pues termine de cocinarse y que los sabores se integren. Así que tapamos perfectamente y dejamos por estos 15 minutos. En mi caso, como te digo, tengo prisa porque esto quede rápido. Entonces voy a dejar la flama alta para que esto sea un poquito más rápido. Pero si tú quieres taparlo y dejarlo a flama baja, adelante. Solo considera que va a tomar unos 18 minutos aproximadamente. Mira cómo va quedando. Después de 15 minutitos con mi flama alta y bien tapadito, así es como se ve. El color ya se ha intensificado y ya estamos listos entonces para agregar el pollo. El pollo, como ya está cocido, no lo estoy poniendo desde el principio. No lo estoy poniendo antes porque terminaría por deshacerse. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a aprovechar para mover nuevamente y con eso nos aseguramos también de que no se esté comenzando a pegar por la parte de abajo. Porque recuerda que estoy haciéndolo con la flama alta. Una vez que tenga una buena consistencia, que ya esté bien espesito, vamos a ir agregando una a una nuestras piezas de pollo. También vamos a utilizar el caldo de pollo que ya tenemos aquí listo. Pero no sabemos qué tanto vamos a utilizar hasta que hayamos agregado las piezas de pollo. Y mira, pues aquí van una a una. Vamos a intentar que todas las piezas se sumerjan lo más posible en el guisado. O que las tapes con tu cuchara, con el recaudo que ya tiene aquí nuestro guisado. Para que vayan tomando sabor. Las piezas de pollo, una vez que las agregas, se van a quedar ahí en la cacerola por un ratito más. Y aquí vamos a ir agregando caldo de pollo a tu gusto, lo que tú le quieras poner. Te recomiendo que no lo vayas a dejar muy aguado, porque este guisado es en sí espesito. Así que junto con el pollo, ya una vez que lo pusiste, vamos a ir agregando un poco de caldo de pollo. Aquí sí es muy importante que lo hagas porque le va a aportar mucho sabor. Y ya que lo hayas hecho, pues nuevamente integramos perfectamente. Como te decía, hay que hacer que las piezas de pollo queden bien cubiertas por nuestro guisado. Porque vamos a tapar por un ratito más y a dejarlo para que se condense todavía un poco más. Mira nada más el color que va tomando nuestro guisado. Como te decía, es súper fácil y el sabor es buenísimo. Entonces, pues bien, una vez que ya tengas, como te decía, el caldo de pollo a tu gusto, ahora sí, integramos perfectamente y lo vamos a tapar de 5 a 10 minutos todavía. En este punto, ahora sí, ya cuando lo tapes, vamos a bajar la flama y a dejarlo ahí un buen rato. Como yo te decía que tenemos prisa, al menos unos 5 minutos sí debe quedarse así tapadito. Ya hasta haber llegado a este punto, a este proceso, 5 minutos al menos. Pero de ahí puedes darle el tiempo que quieras. Da 10 minutos, 15 minutos, conforme tú veas que tu guisado vuelve a tomar cuerpo. Porque nuestro guisado se hizo caldosito al haberle agregado, obviamente, el caldo de pollo. Pero sí lo necesitamos para que le dé sabor. Así que una vez que lo volvemos a tapar por un ratito, pues no va a tardar en volver a perder líquidos. Ya que tenga otra vez una buena consistencia y esté ya listo para servir. A partir de este momento, puedes ya rectificar el sazón. Puedes checar si no le falta sal o algún detallito. Si es necesario, puedes agregar un poco más de sal o un poco más de consomé de pollo que le va a dar también muy buen sabor. Y mira, pues aquí ya lo tenemos listo. En este caso, aquí en casa hay niños. Y yo sé más o menos el grado de picor que ellos aguantan en los guisados. Así que para mí, aunque era poco el chile chipotle que tenía, pues era suficiente. Pero si en tu casa no hay problema y quieres agregar bastante chilito chipotle, le queda perfecto. Así que hazlo sin temor y disfruta. Espero que esta recomendación de mantener siempre algunas piezas de pollo y caldo congelado por separado, obviamente en tu congelador, pues que te sea de utilidad y en algún momento te saque de apuros como a mí me ocurrió en esta ocasión. Espero que disfrutes de este guisado con tu familia. Te lo comparto con mucho cariño, porque aunque tú sabes que algunas veces nuestras preparaciones o nuestros guisados resultan ser sencillos, siempre en las cocinas mexicanas algo encontraremos, algún toque le ponemos que lo haga que quede excepcional. Pero sobre todo yo creo que es el amor y esas ganas que le ponemos para que nuestra familia coma rico todos los días. Así que te dejo, te comparto de esta manera tan sencilla, pero con mucho cariño, de preparar el pollo, en este caso en jitómata. Esto ha sido todo por hoy. Te agradezco mucho por ver, por acompañarnos hasta el final. Te invito a que te suscribas y nos vemos pronto con una receta más en Santa Cocina Mexicana. Hasta la próxima.